Amiguita Y desde el día que yo la vi, ay de sus ojos me enamoré, de su cuerpo y su caminar Y desde el día que yo la vi, ay de sus ojos me enamoré, de su cuerpo y su caminar Y desde el día que yo la vi, ay de sus ojos me enamoré, de su cuerpo y su caminar Y me enamoré de sus ojos, de su boca, de su cuerpo, de su caminar Ay, Dios mío, bendice lo que me hizo a usted, qué linda, qué linda Ay, pero qué amiguita que está tan buena Ay, 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 ay Desde el día que yo la vi, ay de sus ojos me enamoré, de su cuerpo y su caminar Y desde el día que yo la vi, ay, de sus ojos me enamoré, de su cuerpo y su caminar. Y desde el día que yo la vi, y desde el día que yo la vi, de sus ojos me enamoré. Y desde el día que yo la vi, y desde el día que yo la vi, y desde el día que yo la vi, de sus ojos me enamoré. Y desde el día que yo la vi, y desde el día que yo la vi, de sus ojos me enamoré. Y desde el día que yo la vi, de sus ojos me enamoré. Y desde el día que yo la vi, de sus ojos me enamoré.